¿Por qué usted cuando declara ante la comisaría, dos días después del accidente, ante la policía, perdón, en comisaría, no dice nada de esta conversación? Yo ni me acordé de eso, además no tengo ningún interés en ocultarla, no me acordé. Bien, pero ¿usted no recordaba esa llamada o usted no recordaba los últimos minutos o los últimos instantes antes del accidente? Antes del accidente sí, pero en ese momento la llamada no recordaba. La llamada no. Mire, es que expresamente la policía le hace a usted una pregunta, la última pregunta que le hacen. Sí, saque si quiere sus notas. Sí, sí. No, pero es la declaración. Sí. Dígame. Bien, la última pregunta le preguntan a ustedes, manifiestan, le dicen que un poco relate los momentos antes del accidente. Y usted pues lo relata con bastante concreción, incluso le dice con quién iba, si estaba sentado o estaba de pie, en fin, este tipo de cosas. Usted, lo de que iba hablando por teléfono, ¿usted eso no lo recordaba? No, 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 no lo recordaba. Para mí eso no existía. ¿Y cuando el día 31 de julio le llama a la policía por teléfono y le pregunta expresamente por esa llamada y usted la niega? Es que me llamó, es que no la recordaba. Si yo la negué, es por la razón, porque no he tenido ninguna instrucción por parte de nadie, ni ningún interés en el merecido instrucción en, digamos, que me hayan dicho, di o no digas, nega o no niega, no hagas o no hagas. No ha tenido ninguna parte de nadie. Nadie me ha indicado lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Nadie me ha dicho, oye, mira, no llames, no hablas, no hablas. Y yo esa llamada ni me he acordado, me lo dijo un familiar mío, porque me dijo, oye, mira, he oído esto. Digo, ¿qué dices? Entonces ya cuando él me lo dice inmediatamente es cuando yo me acuerdo, pero antes no me acuerdo. Mi mente borró eso. Eso y tanto lo borró.